Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Por una semana de mucha tensión, no solamente con el dólar, sino si hay o no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchas exigencias por un lado y parece que hay muy poco que se da de acá, por lo menos desde la Argentina. Eso le puso mucha atención también al tipo de cambio y está el incertidumbre, a ver qué medio va a haber, qué se va a anunciar, cómo va a seguir, si va a haber acuerdo, qué tipo de acuerdo o si se podrá patear todo para un poquito más adelante y llegar, que ya las tenemos ahí a muy pocos días, el tema de las pasos. Y uno de los temas que vamos a estar hablando hoy es esto, dólar caliente, dólar entre 528 y 530. También el contado con liquidación también se liberó bastante, digamos, volando, volando, volando mucho. El dólar me, por ahí el dólar bolsa, por debajo, ya es un dólar barato. Pero bueno, el tema del dólar blue va a continuar la semana que viene si no hay un acuerdo, digamos, importante. Todo lo que haga el gobierno y todo lo que se viene hablando impacta la brecha cambiaria. Así que atención con las tensiones del tipo de cambio. Vamos a estar hablando también qué es lo que le está pidiendo el FMI a Mase y qué le está ofreciendo Mase al FMI. Están más duros. Están durísimos porque ya, a ver, ya le dieron un montón a la Argentina. Veremos después qué terminan consiguiendo. Muchos dicen, bueno, podrá sacar otro conejo en la galera Mase a poder inventar algo o tendrá que hacer algunos ajustes durante las pasos, antes de las pasos o después de las pasos. Veremos. Es un tema súper crítico y vamos a estar analizándolo. Otro tema, sistema tributario argentino. Sabemos que el tema de los impuestos, récord histórico. Bueno, cuatro debilidades y también vamos a estar analizando cuáles son los 10 puntos dentro, digamos, cómo sería una reforma tributaria en la Argentina. Cuáles son los impuestos que se pueden eliminar, que se pueden aflojar un poquitito, bajar las alícuotas. Cómo se puede cambiar todo eso, que me parece que es parte de la Argentina que se viene. Atención, empresas, a fin. Nuevo pago a cuenta de ganancias para empresas. Te vamos a contar toda una noticia que salió el día viernes, en qué impacta, digamos, para qué empresas y demás. Y después también el gobierno busca fondos para cumplir la meta con el FMI. En lugar de devaluar, porque el fondo le exige una devaluación, primero, la pérdida de reservas es enorme, 4.000 millones de dólares. La semana también terminó con ventas enormes. No hay forma, no hay dólares que alcance y le está diciendo, bueno, a ver, no podés perder más dólares, tenés que devaluar. Bueno, ¿cuál es la devaluación encubierta que se viene o que se está analizando? Y también las mejores opciones para invertir según tu perfil. Siempre hablamos de cómo ayudarte para invertir mejor tu dinero. Daniel Bicien, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano. Todo muy bien, gracias. Bueno, un placer. Bueno, Guillermo Pérez, bienvenido, de GNP. ¿Cómo estás? Un placer estar acá nuevamente. Bueno, ya nos vamos a meter. A ver, vamos a arrancar con el tema del dólar, también con todo el tema del fondo y después con toda la parte de impuesto. Germán Gómez Picasso, bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación, Mariano. Un placer. Toda la información del Real Estate local. ¿Qué está pasando en el momento de comprar, vender, el precio de las propiedades, el precio de los alquileres? Eso que se comprometieron, bueno, en campaña total, ahora todo lo que diga, todo campaña, para cambiar la ley, que están inquilinos muy enojados, más que enojados con problemas para acceder, y también los propietarios que dicen, bueno, por más que me ajuste una vez por año, esto no funciona. Así que se vienen cambios seguramente con la ley de alquileres. Marcos Víctorica, bienvenido. ¿Cómo andás? Muy bien. Me vine sin saco porque me dijeron que estaban en campaña. Está muy bien. Acá relajado. Bueno, bienvenido. Llegaste de los Estados Unidos, así que vamos a hablar. Opciones en Estados Unidos y también tu mirada como economista. ¿Cuál es tu mirada en la Argentina local? Vamos a meternos con esto, ¿no? FMI versus Maza. Sabemos que están preparando... No se sabe si las medidas que vienen es... Porque no va a haber acuerdo con el FMI, que lo van a vender como una especie de... Bueno, una pausa, nos dieron tiempo, no estamos hablando de un default. O que el fondo le exigió algunos cambios y el gobierno tomó nota y dijo, bueno, vamos a ir por este lado. ¿Qué es lo que le está exigiendo el FMI? Le está diciendo que... A ver, no es una lectura tampoco... A ver, muy difícil de hacer. Se perdieron 4.000 millones de dólares. Tenés la sequía, no tenés un dólar, tenés la reserva neta ya negativa. La brecha la tenés al 100. Y ya hace varios meses, siempre dijimos... Y me acuerdo, cuando vino acá también Gabriel Rubistein, decía, mirá, la brecha al 100 la podés tener un tiempito. Si ya tenés una brecha al 100, ya las distorsiones son enormes. Ya el 80% tenés distorsiones. Al 100 es tremendo. Y todos los controles que tenés te generan más brecha, te retroalimentan más brecha, más pérdida de reservas. Y ni hablar que cuando vos analizás un año electoral, que ya la dolarización sabemos que existe siempre. Sube el dólar, más dolarización vas a tener. Por más que el gobierno viene controlando, interviniendo, bueno, de a poquito el dólar blue, el contado con liquidación, se va subiendo. Y si no hay acuerdo con el fondo, le van a poner seguramente más tensión. Acá miremos algo que es, esta es la gran discusión. Por ahí el color no se llega a ver tan bien. Es el tipo de cambio, ¿está trazado el oficial? Bueno, no hay duda. El tema es cuánto. Porque vos ves la curva de Rofex, no sé, Daniel, ¿qué te dice? Que está trazadísimo. Que está trazadísimo. Después hablás con algunos economistas y te dicen, no, no, pará, el dólar oficial no tiene que irse a 500 mangos. Pero debería ser, porque el tipo de cambio real está apenas, como acá lo vemos en un informe, mirá, el promedio del dólar 2002-2023 está un 18,8 abajo. Que sería tener un dólar oficial de 324,50. Para mí eso es poco. Es poco más con los niveles de inflación que tenés. Otros dicen, bueno, hablemos del máximo. ¿Cuál sería el valor, el tipo de cambio más alto que tuviste promedio del 2020-2023? Quiere decir, desde la cuarentena, ¿no? Desde, bueno, 354 mangos, 25%. El tema es vos de valor más allá de 25%, perdiste inmediatamente el 50% de esa depreciación. Entonces, ¿cuál es la exigencia que le está pidiendo el fondo a masa? O sea, bueno, esto es muy fácil, cuando no tenés dólares, tenés un problema con las exportaciones, un problema con las importaciones, bueno, tenés que encarecer, ¿qué? Las importaciones. Y, por otro lado, que las exportaciones te entren a otro tipo de cambio. Entonces, tenés que devaluar. El tema es que hoy si hoy el gobierno devalúa, en menos de días de enfrentar las PASO, y sin un plan económico, pues tener un gran problema, y sin un plan sabemos que eso es 100% inflacionario. ¿Qué es lo que está diciendo Masa o se está analizando? Bueno, no quiere devaluar, ir por una devaluación sectorial. Entonces, en algunos, como pasó con el dólar soja 1, 2, bueno, un dólar exportaciones también, ¿para fomentar qué? Necesitamos dólares para que larguen los dólares más temprano, y para las importaciones, para poder limitarlas. Encarezco las importaciones, entonces, bueno, por lo menos los dólares se van a ir a otra cotización. Todo esto es manta corta. Ahora bien, Daniel, el mercado, ¿cómo lo siente todo esto? Mirá, hay mucho, esta incertidumbre genera una suba, como toda incertidumbre, esto va a precio. La realidad es que el acuerdo con el fondo no va a salir este fin de semana, porque tiene que pasar por el staff, acordar con el staff, y después va al directorio. Entonces, pueden decir, el staff se puso de acuerdo en algo, pero después va al directorio. Entonces, todos los que están esperando que mañana salga el acuerdo, yo creo que no puede salir. Por ahí llegan a las PASO sin acuerdo. Por ahí llegan a las PASO sin acuerdo, o sin que esté firmado por el directorio. La realidad es que si hay una devaluación sin un plan de estabilización macroeconómica, va a precio inmediatamente. Entonces, lo lógico es, de alguna manera, lo que está planteando, decir, y bueno, simulamos una devaluación pagándole un poco más a los exportadores y cobrándole un poquito más a los importadores. Esa es una solución, digamos, de lleguemos sin devaluar. Claro, la contracara de todo esto, como ya pasó en todos los dólares, es más inflación y también más brecha. Bueno, todo lo que sea aumentar el impuesto a los importadores va a precio directo, eso es más inflación. La realidad es que cualquier devaluación o suba de impuestos de este tipo, el 50% va a ir a precio directamente. Y lo que hay que ver es en cuánto tiempo tiene para normalizar. Y lo que vos preguntaba al mercado, esta incertidumbre lo que te genera es que todos sabemos, el minorista cuando el dólar sube, compra más. Cuando baja, no. Y cuando baja, no. Entonces, la realidad es, y no los vende. Entonces, la realidad es, siguen tomando posición y vos mirás, hay muchas compras de dólar MEP, de todo tipo de personas que están mandando los pesos a dólares. El dólar MEP con comisiones estar 4.90. Exactamente, fácil. Contra casi 530. Claro, es una diferencia. Ahora bien, cuando uno analiza, esto estamos hablando, el impuesto a las importaciones es encarecer algunos productos de menor efecto en canasta básica, más que nada de consumo. Lo que no se quiere es, porque esto sí, sabemos que la inflación, justo el último mes, el último dato, el tema alimentos había bajado mucho. Con todo esto, el tema alimentos te vuelve a asumir fuertemente. Y después lo que se quiere buscar es un menor efecto inflacionario y atacar el tema a la menor demanda de visas. Esto es lo que se quiere hacer. Es muy probable que, más allá de si hay acuerdo o no con el fondo, hoy dólares no hay. Dólares no hay, hay reservas netas negativas. La sequía nos produjo 20.000 millones menos de ingresos de dólares, 21.000 millones, y eso genera que no hay reservas. La realidad es que, por más que vayan algunos productos, va a precio todo. No, sobre el dólar ya todos los precios. Cubren todos. Mira, desde ayer a hoy, por ejemplo, los... Te cuento algo, yo estaba mirando celulares, que no son suntuarios, y subieron un 10% de pesos. Es decir, ¿por qué? Porque se están cubriendo. Eso va a pasar. Y después no va, si se quedan en corto, aumentan un poquitito después. Bueno, ¿qué te dice este dólar? Ya sé que no es el dólar financiero, pero es el dólar, el termómetro de la calle. Oye, ¿en qué cambió con el tema de las inversiones? Hoy la gente le teme más al dólar o a la inflación. Más allá están absolutamente relacionados. Yo creo que como es de corto plazo y el dólar pega esos saltos cuánticos, se cubren comprando dólar blue, cuando en realidad deberían cubrirse de la inflación de largo plazo. Porque como vos mostraste antes, el dólar se atrasa, y el dólar blue, de alguna manera, si se estabiliza la macro en un cambio de gobierno, y hablemos a un año, en una situación positiva, y está caro. Entonces la realidad es preferible estar subido, de alguna manera, estar subido a un ajuste por inflación. Hoy recomendás, porque, a ver, te tenés que cubrir de la devaluación, hablo más que nada del oficial, que eso es inminente, no sabemos a qué nivel ni cuándo, y también después de lo que va a generar esa devaluación, que es el impacto en precios y la inflación. ¿Sigue siendo una buena inversión de refugio, por ejemplo, los bonos duales, que te pagan lo mejor de lo que suceda, o devaluación, o inflación? Sí, sí. Sobre todo por el lado de la inflación. Porque por el lado de la devaluación, todos los bonos que ajustan por la 3.500, tienen tasas negativas. Están todos abajo de 8 o 10% respecto a la devaluación. En cambio, los bonos CERES también. Entonces, un dual, un dual va. Perfecto. ¿Hay fondos que tienen duales? Sí, sí, totalmente. Muchos fondos. Mucha gente por ahí dice, bueno, escuché lo de bono dual, no sé ni cuál es. Bueno, hay fondos comunes de inversión, que lo pueden operar, que tienen una gran composición, también tienen bono Dolar Link, CERES, y tienen duales. Es como que te protegen inflación y devaluación. Es así. Sí, sí, totalmente. Los fondos se posicionan en donde están. A menos que el fondo sea de un objeto específico común de devaluación o inflación, lo que son manejos de una cartera de bonos en pesos, tienen un poco de todo, como decís, y tienen mucho dual. Bueno, y antes, a ver, también quiero preguntar ahora cómo afecta el tema del dólar a las propiedades, ¿no? Porque sube el dólar, que baja las propiedades, sube el dólar, piden más rebajas, porque sabemos que hoy el que está comprando, vendiendo más que nada departamentos, no hablo todos los productos dentro del mercado inmobiliario local, bueno, el precio, hoy más que nunca, lo pone el comprador en lo que son los departamentos. Pero contame un poco qué pasó esta semana. En la bolsa que tuvimos también, a ver, días de caída muy fuerte, ¿te acordás? La semana pasada. Después te levantás un día, la misma acción que subió 8%, al otro día te baja 7%, al otro día te subió 4%. Es como que estás lateralizando mucho. Estás lateralizando, porque fíjate, ayer viernes subió 3% la bolsa, el Marval, y está un poco ligado mucho a lo que está ocurriendo afuera. Y vos pensá que las acciones más grandes se mueven por lo que cotizan en el NICE, por lo que cotizan acá, y eso arrastra el precio acá. Y las acciones argentinas siguen subiendo por el trade electoral. Entonces, de mediano plazo todavía les faltaría un poco para llegar, sobre todo algunas. Y sobre todo pensando, y vamos al capítulo anterior, todavía no hagamos recomendaciones, pero la realidad es que si es lógico que en un cambio de gobierno se sinceren los subsidios y se sinceren un poco el dólar, esto significa que aquellas empresas que están ligadas a contratos de subsidios que les va a venir más plata, y además más dólar, van a tener más resultados. Y eso sube los precios. Entonces, por eso, después de las recomendaciones vamos a ir por ese lado. No, no, seguro. Después están las carteras recomendadas de Daniel Vicien. Pero, ¿qué está pasando hoy en el mercado inmobiliario? Hoy los precios de los departamentos están a precios de cuándo. ¿Cuánto atrás no tenemos que ir? Y en términos reales te tenés que ir al 2003-2004. ¿2003-2004? 2003-2004. En términos reales, descontando inflación. Cayeron 40% en los últimos años. Lo que pasa es que ahora ya dejaron de caer. Recién vos preguntabas qué puede pasar si el dólar empieza a aumentar. La realidad es que ya hoy los propietarios tienen muy poca predisposición a bajar más los precios. Ya está pasando que hay propietarios que dicen no, más de esto no los bajo. Y se ve mucho, sobre todo, en los desarrollos nuevos. Los constructores están diciendo a este precio prefiero no vender directamente. Los cierro. En términos de dólares, las expensas que pago por mes son muy pocos dólares. Y espero a ver qué pasa el año que viene. ¿Hoy cuánto está? Por ejemplo, comparame cuánto está siempre el departamento desde el pozo. Por ahí es un poquito más barato que el departamento a estrenar, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay de precios? El más barato está el usado. Hay una brecha muy grande, ¿no? Si hoy quieres buscar un departamento en usado te encontrarás en la misma cuadra, en la misma zona, la misma calidad, una dispersión de precios muy grande. Pero ¿cómo está el estrenar y el pozo? Bueno, con lo que vos ves que está allá para habitar, a estrenar y lo que está en la construcción muchas veces no hay tanta diferencia. Es un contrasentido. Encontrás hasta casos en los que compras el departamento terminado al mismo precio que te ofrecen en pozo. Pero depende mucho de las zonas, del producto, pero se ve mucho eso. ¿Hoy del pozo te venden en dólares o te venden con el CAC? ¿Con la Cámara Argentina de la Construcción? ¿En pesos o en dólares? Siempre te están pidiendo un anticipo de 40, 50% en dólares y el resto te lo prorratean en la cantidad de meses que va a llevar la obra, 24, 36 meses, te pasan el valor, el saldo que te quedas debiendo a pesos y lo pagas en pesos actualizable todos los meses por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Y algunos siguen vendiendo en dólares, lo que te queda en cuotas en dólares. Hoy, si tenés que analizar, ¿se puede decir que hay zonas baratas en términos históricos con respecto a otras? Pues sabemos que hay zonas que resisten mucho más. Como históricamente se decía la zona de Recoleta, hoy se amplió mucho más. La Recoleta no caía y caía el resto, caía mucho menos y otras zonas por ahí más cerca, más de los cordones, más de la provincia, caían mucho más. Y está todo barato, en realidad. Está todo barato. Lo que pasa es que obviamente depende del tipo de producto. Un producto en zona norte siempre es un poquito más caro, departamentos que en el centro de la ciudad. Pero vos encontrás hoy valores metro cuadrado de 1.500 dólares. que si lo vas a reconstruir, si vos querés comprar esa tierra, hacerle el costo de reconstrucción o reposición, hacer ese metro cuadrado arriba de ese metro cuadrado de tierra, hoy estás por debajo. O sea, en realidad estás por encima, por debajo. Sí, te conviene comprar en lugar de ponerte a construir. Claro, y eso es lo que muestra que es otro de los elementos, los tantos elementos que demuestran que los valores actuales están en un piso técnico. ¿Y hoy qué se vende o qué se compra? ¿Más de departamentos usados, más desde el pozo o también como refugio, ¿no? O más de... más nuevo determinado. El comprador el que está comprando es el que tiene los dólares guardados. No hay otro comprador en el mercado que es el mismo que tuvimos los últimos 10, 20 años. Tiene los dólares en el colchón y sale a comprar. Es el que le compra a lo mejor, ve el momento, ve que los precios están bajos y le compra a lo mejor un departamento al hijo o se compra él una casa para fin de semana. Ese que tiene los dólares. Siempre ubica... Buen producto, busca muy buen producto de calidad, de buena calidad constructiva y bien ubicado. Lamentablemente el resto de los segmentos están afuera del mercado directamente. Mira. ¿Y cuál es la realidad, Marcos? Ahora nos vamos, cruzamos ya varios charcos, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación hoy del mercado americano? Bueno, el mercado americano es muy especial en la Florida. La Florida se ha vuelto el estado boom de Estados Unidos después del COVID, donde la gente descubrió que podía trabajar a distancia. Mucha gente de Manhattan o de Chicago, básicamente por un tema de clima y de impuestos, se está yendo a vivir a Miami. Hoy Miami debe ser la segunda ciudad más cara de Estados Unidos. Obviamente eso hace que las propiedades hayan subido un montón, que no haya mano de obra disponible. Hasta hay inmigración, ¿no? Gente que llega y gente que se va. Sí, mucho más que llega. Básicamente lo que hay es una avalancha de gente que viene. Y el mercado inmobiliario en general está alto. Digamos, si yo tuviera que comprar o vender una propiedad, llamémosle residencial, que es más, y más bien yo estoy en vender que en comprar ahora, porque la suba de la tasa de interés ha pegado, ha pegado en los precios que se piden, pero sobre todo ha pegado en los precios que se negocian, porque un tema es el que prece. Y eso ha aplanado un poco el mercado. Como todo, en uno o dos años seguramente va a cambiar y hay una demanda muy grande, independientemente de que ahora viene Messi, pero hay una demanda muy grande igual. No, es increíble porque acá tenemos el mercado local, mercado internacional, ¿no? En el mercado internacional las propiedades tienen a veces cuatro, cinco, seis, siete reservas, la misma propiedad. Que si la propiedad buena ni siquiera se den precio, vos hablás hoy lo que sería el Rialto, ¿no? El vendedor de inmobiliaria y demás. Te dicen, bueno, me la ceñaron hoy en 250 mil dólares. Vino otro y me dijo 300 y vino otro 350 y la terminás vendiendo al mejor postor. Sí, la otra cosa que pasa es que muy poquita diferencia de precio te hace, está muy arbitrado el negocio, es como mercado de acciones o bonos, un medio por ciento te hace que estés afuera o dentro. En propiedad, en general, en Estados Unidos es así, o sea, un precio muy chiquito te cambia mucho la demanda. Bueno, después vamos a meter más que nada en tu negocio de afuera, ¿no? Así que, interesante. Yo le quiero preguntar a Guillermo, ¿el anticipo del impuesto a la ganancia alcanza a empresas que registren facturación superior a 600 millones? Una noticia, viste que el tema de impuesto le ocupa muy poco lugar, salvo que le peguen, no sé, que sea masivo, bueno, que le están pidiendo como un adelanto a las empresas, y cuando le adelanto me está diciendo me está sacando la plata del bolsillo antes de la que la tenía que poner. ¿Qué es lo que cambió con este adelanto del impuesto a la ganancia a las empresas, no? Mira, afecta en principio a empresas grandes, como dice ahí, que hayan tenido una utilidad impositiva de más de 600 millones y que no hayan determinado impuesto. ¿En qué periodo? El periodo que va desde agosto del 2022 a julio del 2023. Ahora, mi primera reacción cuando vi eso dije, bueno, de vuelta, es un tema, digamos, macroeconómico o político, le están sacando al nuevo gobierno dinero que hubiera recaudado con la liquidación del año que viene y la están anticipando para este gobierno. Esa fue mi primera reacción. Pero me parece que es un tema más ideológico que político, realmente, porque cuando vos ves que van solamente a pagar este anticipo a aquellas empresas que hayan tenido en este periodo que mencioné recién, agosto del 2022, julio del 2023, más de 600 millones de base imponible, pero por deducción de quebrantos de años anteriores, es decir, por pérdidas de años anteriores durante el COVID, etcétera, no hayan determinado base imponible, es decir, no hayan pagado impuesto, están como queriendo grabar básicamente a esas compañías que ganaron ahora, cuando en realidad tienen todo el derecho a deducir el quebranto de años anteriores, porque precisamente le permiten deducir los quebrantos de años anteriores durante cinco años. Entonces yo creo que el universo que va a estar ahí es un universo muy chico y es muy injusto este anticipo, ¿por qué? Si las empresas en años anteriores perdieron plata, probablemente se hayan endeudado. Si se endeudaron, el endeudamiento cuando es más grande que tus activos de capital de trabajo, caja, banco, cuentas a cobrar, te genera ganancia por inflación. Esa ganancia por inflación es un cálculo teórico que después dispara el cheque del 35%. ¿Quiénes son los que están endeudados? Los que no ganaron plata, que son los que tienen quebranto impositivo, y ahora este año ganaron dinero, quizá precisamente por esa ganancia ajustada por inflación, y no tienen el dinero para pagar el impuesto, y le están cobrando a eso. O sea, lo que estoy diciendo es, no saben, es un círculo bastante pequeño de empresas que lo van a tener que pagar, y van a perjudicar a aquellas que menos disponibilidad tienen, o sea, las más endeudadas. Es una locura. Bueno, después vamos a seguir con tu propuesta, a ver si llegamos a las 10, ¿no? Porque son 10 cambios que tiene que haber dentro del impuesto argentino. Quiero conectar el real estate con la bolsa, ¿no? ¿Cómo le fue a las acciones relacionadas a, bueno, al mercado inmobiliario local? Muy bien. Ahora, muy bien. Irsa, por ejemplo, muy bien. Algo que yo quería refirmarse lo que dijo Germán, Germán dice que es el peor precio, precios similares a los del 2003, y la realidad es que los dólares no son los del 2003, con lo cual, con la inflación que hubo en Estados Unidos en 20 años, estamos hablando que los del 2003 hay que sacarle a los precios actuales, no sé si estás hablando reales, dólares reales. Términos reales, sí, sí, sí. Por eso, no son 1.500 de aquella época, son 1.000 de aquella época. no, en términos reales, descontando inflación. Ok. No me voy a meter, está bien. Dice que están baratos, vamos a ver, después lo vamos a ir discutiendo, ¿viste? La pregunta es, ¿pueden estar más baratos? No, es que de hecho hace 6 meses, Mariano, que los precios de las propiedades no están bajando, o sea, hace 6 meses ya. Pero, ¿hay compradores? Sí, provincia de Buenos Aires y el interior se están moviendo, Ciudad de Buenos Aires le está costando más. Pero, ¿cuál es el producto? Porque, te pongo un ejemplo, si vos me decís, vendía cocheras en el microcentro, hoy no se están vendiendo, se destruyó el valor. ¿Bien? Hay oficinas en el microcentro, no hablo de la triple A, hoy no se están, no tienen valor, tampoco se destruyeron. Otros productos, me decís, los PH se revalorizaron, las torres con amentis se revalorizaron, otros productos no tanto. No, por eso, depende mucho del producto, pero el que tiene los dólares ve que es el momento, necesitaba una propiedad por un hecho puntual, está aprovechando. No quiere decir que estamos en Capital Federal en las 3.000, 3.500 operaciones y en Provincia de Buenos Aires en 5.000 operaciones. No quiere decir que el año que viene vamos a tener una explosión de compraventas. Van a seguir comprando seguramente los mismos tenedores de dólares porque ve en el momento. Pero vos considerá que ya estamos ya en una resistencia, en un piso, no que todavía tiene más para acá. No, de hecho, estamos viendo, mirá, interanualmente Gran Buenos Aires aumentó el último año 7,5% de los departamentos usados y el interior del país 6,9 en dólares. Ciudad de Buenos Aires nada más sigue cayendo un 3,7% pero el último trimestre estuvo estable. O sea, se empieza a ver revalorización. Perdón, me crucé, me retaron la vez pasada y me crucé en cámara. Otra vez lo hice. Bueno, pido perdón. Entra al mundo de las inversiones de la mano de los que más saben. En la Escuela Argentina de Finanzas Personales vas a poder aprender a invertir y a capacitarte en todo lo que necesitas para manejar mejor tu finanza. Matemáticas financieras, un curso que no te podés perder si sos emprendedor, empresario, tenés un comercio, una pyme obligatoria y finanzas también personales para manejar mejor tu dinero. ¿Cuál más tenemos ahí? Pará, pará, pará. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios tanto en Detroit como en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad más de 20 años viviendo en Detroit y generando utilidades en dólares a los argentinos. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. ¿Tenés dificultad para pagarle a un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarla en la inflación con tu empresa? Te invito a que te contactes ahora con The Cripto Empresas expertos en servicios financieros. Entra ahora de cripto.la barra empresas y coordina una reunión con un asesor. Mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e inversa. Invertí, protege y globalizá tu dinero en TheCripto.la Invertí en oficinas en el Parque de la Innovación, el nuevo Puerto Madero que se está construyendo en Núñez donde estaba el tiro federal. Podés ingresar desde 32 mil dólares y pagarlo con un anticipo y 24 cuotas. ¿Querés conocer más? Entra ahora a e-inversiones punto com punto ar e informate. Bueno, algo rapidito porque tenemos que ir ahora a la famosa tanda electoral, viste, que nos obligan a ir en determinado horario. Pero, ¿dónde invertir ahora? Hagamos algo rapidito. Reciente preguntaba las acciones. Todas subieron, ¿no? Todos los sectores y sector por sector subieron muchísimo. Algunos más, otro menos. ¿Hay algún sector que vos ves que todavía es el que no subió lo que debería subir? Yo creo que tiene recorrido todavía el sector energético, sobre todo los ligados a Vaca Muerta mirando al año que viene y lo que yo te decía, subsidios y... Mirá, acá las tenemos que estas son... A ver, hoy todo el mercado, a ver, recordemos también la Argentina tiene muy poco el mercado muy chico, vamos a las acciones, digamos, seguras dentro de cada sector. Central Puerto es una acción que subió muchísimo y tiene tanto para subir. Tiene para subir muchísimo. Transcenar también y ni hablar de TGS. Y G30 es un bono, es comprar deuda argentina, porque la realidad es que los soberanos argentinos, eso es ley extranjera, pero se puede comprar a L30, que es lo más conservador y también va a subir, porque de alguna manera el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a despejar toda esta incertidumbre de deuda y tienen un recorrido los bonos. Vos creés, generalmente uno cuando ve los bonos tan destruidos, siempre generalmente primero recuperan los bonos y eso después contagia al equity, más general a las acciones, al ADR y después al resto. Me parece que hoy lo que se vienen adelantando son las acciones y le están ganando muchísimo a los bonos. Más allá de los bonos por lo menos fueron recuperando, cuando es una paridad más cercana a los 30, si yo te digo van a estar en 40, me decís cuándo, ¿no? Es más difícil que el bono por ahí esté en 40, salvo que pase algo de corto plazo a que las acciones sigan subiendo y si los bonos suben de 30 a 40, las acciones también van a subir. yo prefiero en este momento estar más en acciones que en bonos. Sí, es más riesgoso pero es cierto lo que decís, el riesgo país no bajó y tiene que bajar mucho para que sea interesante lo que decís. Y sube, sube todo. Y acciones se están subiendo y van a seguir subiendo porque las empresas van a ganar más plata, evidentemente. Bueno, después vamos a estar viendo la cartera del exterior, CEDEARS y también otras recomendaciones que trajo Daniel Vicente. Vamos a la pausa con propaganda electoral y volvemos. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protege y globalizá tu dinero en decripto.la Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. si cuando escuchás rendimiento pensás en un deporte es porque todavía no conoces Fondo FIMA hacer rendir tu plata todos los días con nuestros fondos. Hoy las reglas de juego cambian muy rápido. Estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP expertos en servicios integrales de impuestos. Grupo GNP tus aliados estratégicos. Ahora Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en e-inversiones.com.ar Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. e-inversiones.com.ar ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? Pero ¿cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora y hay un equipo atrás para acompañarte. Proficio Investment Experiencia e innovación en el mercado financiero www.proficioinvestment.com Bueno, seguimos aquí en ¿Qué hacemos con los pesos? Yo vamos a ir con la cartera de Daniel Vicien a ver dónde invertimos pero quiero hacer un poquito más a ver el negocio inmobiliario sabemos que es de refugio total y hablamos fuera de cámara que también hay muchas cosas que están baratas y otras que no están baratas digamos que toda la parte de logística la parte de logística local todo el tema de lo comentaba también Marco gente que está buscando lugares mejores para vivir en todo lo que es el conurbano por ejemplo que busca seguridad los barrios cerrados Eso puede ser una de las explicaciones a que Ciudad de Buenos Aires en realidad está costando más subir de precio y que se dispare la demanda que está más tranquilo la verdad que a partir de la pandemia hubo una parte de la población que empezó a darse cuenta que podía vivir afuera y por eso empezó a andar muy bien el mercado suburbano sobre todo venta de terrenos y casas la realidad es que mirá yo justamente esta semana hice una encuesta en mi LinkedIn donde preguntaba a la gente si estaba a favor del teletrabajo o no y vos fíjate si al teletrabajo dio el 37% segundo lugar si al híbrido tres días de teletrabajo dos de oficina el 36% tercer lugar si al híbrido dos de teletrabajo y tres de oficina y cuarto no al teletrabajo 6% o sea hay muchos detractores de este tema pero la realidad es que la gente hoy el que puede está eligiendo hacia afuera y eso generó demanda en el mercado suburbano y a eso sumando la baja de los costos de construcción en dólares que cuando pegan estos saltos que el dólar se dispara se va devaluando son los momentos donde la gente decide a lo mejor o largarse a hacer una casa o si la está haciendo apuesta y mete todos los dólares que tiene para acelerar la obra Marcos una inversión bueno que vos te llevás adelante a través de los storage que tuvimos muchas veces la oportunidad de conversar una inversión estable para muchos argentinos que dicen mira yo no estoy ya para especular si voy a comprar la propiedad y ganar el 20 25 o 30% quiero vivir en paz estoy en los últimos años si querés de mi vida y quiero estabilidad el riesgo ya lo tenemos acá viviendo viviendo en la Argentina le podés explicar a la gente de qué se trata los rendimientos con cuánto puedo invertir porque te diría que es como el acceso más económico para meterte dentro del real estate internacional y en Estados Unidos sin duda mira lo primero importante es que yo lo que hice fue exportar un producto argentino a Estados Unidos que fue el modelo cocheras aplicado a un país estable la gente que invierte allá no quiere un paraíso fiscal quiere un paraíso institucional que es preservar el valor de su ahorro yo inventé aplicar a cocheras a storage bauleras que es una industria monstruo factura 35 mil millones de dólares por año en alquileres lo usan 30 millones de americanos es parte de la infraestructura es un mercado arbitrado vos no te encontrás como en un departamento que uno vale tanto otro vale tanto vale todo lo mismo adicionalmente yo a eso le agrego un contrato de alquiler conmigo con lo cual tiene doble garantía el inquilino americano que paga la renta y yo que el contrato con lo cual es el producto más estable y seguro de real estate al mismo tiempo se puede entrar desde 20 y pico en 25 mil dólares con un título de propiedad hay inversores que tienen mucho mi mayor inversor tiene 2 millones de dólares porque le sigue sirviendo y porque duerme tranquilo porque no se tiene que ocupar de nada porque no se desocupa porque yo soy el inquilino porque no hay que se le rompa la calefacción o la heladera entonces es un producto de ese lado único y muchos argentinos me dicen una cosa que claro los argentinos por ahí no vemos Argentina del 69 al 92 le agregó 13 ceros a la moneda quiero decir el problema de Argentina es que no hay moneda si vos tomás desde la segunda guerra mundial Alemania tenía un tercio del producto bruto y tiene 10 veces más quiero decir entonces a largo plazo evidentemente y ojalá todo cambie pero para lo que no es especulativo a corto plazo y la inversión afuera te da una seguridad que la gente valora yo con 25 mil dólares soy dueño que ahí lo estamos viendo en imágenes de ese mini galponcito exacto exacto de cualquiera de esas personas claro que eso se alquila a americanos que guardan ahí sus cosas exacto son familias son empresas el americano por trabajo 30 millones de americanos se mudan por trabajo todos los estudiantes estudian en ciudades donde no viven eso solo ya te da 40 millones de personas o 30 y pico usando estores con lo cual como yo digo es parte de la infraestructura de la economía que es una de las economías más sólidas del mundo eso te da una seguridad que no te da ningún otro producto yendo a temas de cartera porque muchas veces lo hablo porque como sabes soy economista yo lo que digo mire esta es la parte más conservadora de su cartera en un lugar institucionalmente serio arriba de eso compre acciones bitcoin lo que quieras lo que quieras esta es la parte esta es la que dormís tranquilo es la que dormís tranquilo si me va mal eso va a estar eso está siempre y se valoriza con el tiempo nosotros el primer edificio que compramos hace 5 años hoy lo vendimos con una ganancia de capital para los inversores de 20% en dólares más la renta de 6% anual o sea le quedó una TIR de casi 10% en dólares sin hacer nada empezando invirtiendo por 20 y pico de mil dólares con lo cual no hay otra cosa en real estate americano que de eso ¿tiene gasto de mantenimiento? está todo incluido en el contrato que yo doy o sea que esa es otra cosa que explico siempre nuestro contrato 6% es neto 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 lo cobras en el banco no es Excel no es que hay que deducir libre de impuestos también libre de los impuestos del edificio los impuestos tuyos los pagas vos como cualquiera pero es neto neto de hecho vendimos mucho en Chile el año pasado empezamos a vender en Colombia ahora estamos abriendo México casi toda Latinoamérica tiene este problema o esta situación que quiere tener algo en Estados Unidos bueno y de Argentina es fácil invertir? bueno no digo tener los canales no le voy a decir a alguno de los señores que están más en el mercado imagino yo diría una cosa el argentino tiene dos pasiones el fútbol y el dólar claro bueno ahora el fútbol está viene Messi los dólares también están allá los que no están en el colchón están allá bueno tira la página si es invertir BAS lo ponen ahí invertir BAS y Gus me hablaste que la que están poniendo también puede ser es lo mismo ah bueno perfecto Gus me hablaste recién no te escuché así ok vamos a meternos donde invertir Daniel vamos Cedear Vista Oil meta claro porque algo de activos internacionales y Cedear Vista Oil sigue siendo un lugar una empresa muy bien manejada como un refugio es un refugio la verdad va a seguir creciendo está está en Vaca Muerta está abriendo en otros países la verdad excelente meta va a esto me estoy jugando la semana que viene publica presenta balances pero la realidad es que yo la veo muy bien manejada por Zuckerberg siempre es un innovador creció mucho este año va a seguir creciendo está muy metida en todo el metaverso que no es un verso y está metido en lo que sea todo lo que es nuevo lo que se espera en tecnología y Google bueno meta es dueña de todas las grandes lo que utilizamos todos los días lo usamos todos los días en todas las redes sociales y Google bueno está baja de precio Google meta y vista bueno yo vamos a seguir y quiero podemos tirar algunos de los puntos los 10 puntos Guillermo uno de los unos para dejar para que no se enoje otros de los mejores tributaristas más importantes de la Argentina me trajo los 10 puntos de la reforma tributaria que debería ser el próximo gobierno que ahora lo tengo por acá ahí está 10 es un montón así que para ir seleccionando los más importantes impuesto a las ganancias mayor progresividad iba a reducir alícuotas régimen único y devoluciones ingresos brutos unificar digamos el sistema ¿no? esta cual sería la más importante o la más fácil de llevar adelante la más difícil es lograr la unicidad del sistema se tiene que poner de acuerdo a las provincias hay 4 provincias que ponen 2 que salen empatadas y 18 que reciben un montón sobre lo que ponen con lo cual eso sería lo ideal pero se tienen que poner de acuerdo mucha resistencia hay un mandato constitucional del año 94 que no se cumple y nadie dice y la ciudad de Buenos Aires sigue funcionando como si fuera una municipalidad en términos de recaudación por decreto sino por coparticipación como corresponde hay que darle progresividad a ganancias porque claramente destruyeron las alícuotas las bases nada se actualiza y en el IVA nada tiene que haber un régimen único de retenciones ahora acá lo importante que no está en la siguiente porque este es un resumen de 65 slides les digo todo esto es un gran desafío tasas municipales no te pueden cobrar sobre las ventas te tienen que cobrar sobre el servicio efectivo te están robando con las tasas municipales hay que combatir la evasión que está acá y en la siguiente hoy hay un 40% de evasión en la Argentina si pasara a haber un 25% capaz que se solucionó el problema del déficit en Argentina de cada 10 argentinos 4 no pagan con lo cual la presión tributaria sobre el sector formal supera el 50% en términos de impuestos ¿cómo se combate la evasión? de maneras muy simples das medidas de fomento a la digitalización penalizas el uso de efectivo pones el tapón fiscal o sea te revisan en el último año y para atrás no pueden ir las pymes podrían resolver un problema muy grave haces un blanqueo laboral porque hay mucho trabajo informal y reducís las cargas sociales en función al éxito del blanqueo y ya tenés una parte A y creás la cuenta corriente ciudadana que no es un invento mío ¿qué es eso? tenés la cuenta corriente cada uno de nosotros tiene una cuenta corriente ciudadana la lleva la FIP del control de eso todos pedimos la factura ¿por qué? porque después nos van a devolver según la condición del contribuyente una parte del IVA o una parte de ganancia o una parte del consumo todos pedimos factura y empezás a normalizar una gran parte de la de la situación fiscal de la Argentina y bueno eso permitiría resolver algo muy grave que tiene en la Argentina que lo tendría que haber dicho al principio que es que dos tercios del año las empresas trabajan para pagar los impuestos y la seguridad social y lo que compramos en la Argentina en toda la cadena de circulación del producto desde la primaria industrial mayorista acá hay 70% de impuestos ¿por qué? porque 10 millones bancamos a 47 millones y el Estado pone 25 millones todos los meses en jubilaciones en subsidios y en empleo público entonces ese es un tema que hay que resolverlo y bueno 65 slides dicho en estos 2 o 3 minutos me parece que está bastante pasable bueno ya saben es genial extraordinario ya saben que los candidatos le pueden pedir a Guillermo todos los papers que viene trabajándose mucho tiempo pausa y volvemos asegura tu campo y protege tus cultivos maquinarias y animales durante todo el año con la segunda seguros encontrá todas nuestras agencias en nuestra web lasegunda.com.ar la segunda seguros lo primero sos vos todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Navidad Mercado Subastas Online vacaciones lo que usted necesita son unas vacaciones en San Juan Mat Barrofex trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales ahí está me crucé de nuevo viste que bueno tenemos ahí unos consejitos antes si querés saber qué hacer con tus pesos en Superbiel tenés una cuenta hit con inversión rápida para hacer crecer tu plata todos los días y usarla cuando quieras mira si por H o por B si por H o por B sentís que la billetera quedó en la prehistoria en Superbiel tenés un human banking que te da una cuenta hit para hacer crecer tu plata todos los días y usarla cuando quieras comprar con beneficios y más abrí gratis tu cuenta hit en superbiel.com.ar Superbiel muy human muy banking buscás una franquicia con productos de primera necesidad y alta rotación comunicate con Lácteos Luz Azul mira sabías que podés invertir en una franquicia que abrió más de 50 sucursales en dos años buscás una franquicia con productos de primera necesidad y de alta rotación querés ser parte mandanos un mail y sumate a Lácteos Luz Azul de la fábrica a tu mesa siempre cerca un Luz Azul El mejor servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas de la Argentina brinda la mayor tranquilidad a la hora de resguardar tus valores mediante la más moderna tecnología en un entorno único y con la mejor atención visitanos en Microcentro Nordelta Córdoba Punta del Este y ahora también en el barrio de Flores y en Nuevo Quilmes Plaza somos INGOT la verdadera seguridad mira INGOT llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad un espacio exclusivo donde confidencialidad flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar INGOT vení conocemos bueno Daniel nos quedaron algunas inversiones acá esto más que nada estamos hablando de renta fija estar dolarizado buscar una tasa del cuánto entre el 4 y el 6 4 y el 8 si 5 o 6 la realidad es que estos son de muy para alguien muy conservador son fondos o unos trechuries hasta un año que hoy podés tener buena renta y que lo que hay que pensar es que cuando baje la tasa la FED van a subir el precio cuando baja la tasa sube el precio de la renta fija con lo cual uno entra al 5 o 6 y sale al 7 a la larga es como tuviera una rentabilidad del 7% eso históricamente es lo que dio entonces es una forma uno dice pero una renta del 6-7% anual ¿es malo? no para un conservador en Estados Unidos es muy bueno ¿va a haber reforma de alquileres? mira ¿van a cambiar la ley? por ahora no hubo quórum después de las PASO ¿no hubo ganas o no se ponen de acuerdo? no no se ponen de acuerdo la idea era derogarla ahora después de las PASO se van a volver a juntar en el Congreso y se va a tratar aparentemente yo realmente no sé que puede llegar a pasar te digo la verdad no sé no sé porque se ve que hay que derogarla o cambiarla el problema es que si los cambios que le hacen no van a perjudicar más aún al mercado es lo que no sé Marcos cuando hablabas de la inversión de storage ¿es igual que el negocio inmobiliario que depende de la location donde compras o es más estable más que un commodity es un commodity prácticamente en Estados Unidos hay 60.000 edificios de storage más que McDonald's Starbucks y Walmart juntos y están todos arbitrados por la renta que da o sea que vos prácticamente en cualquier lado de los Estados Unidos tienen una renta es como un bono se arbitra por la renta lo que tiene de bueno es que se puede comprar desde cualquier lado del mundo sin conocer el lugar no importa si mira al mar si no mira al mar quiénes son los vecinos eso debe una seguridad muy grande y es muy fácil para entrar y salir también Guillermo la perlita como siempre menos de un minuto bueno viste que los que tienen que pagar ese anticipo son los que peor están porque perdieron en años anteriores y este año no pagaron impuestos porque dedujeron esos quebrantos la ley dice que los quebrantos se podrán computar en hasta 5 años siguientes con lo cual si vos computás menos quebranto que el que tenés determinás impuesto y al determinar impuesto quedás afuera de la resolución que te obliga a pagar el 15% de anticipo la perlita de Guillermo de Guillermo Pérez recordá que podés ver nuestro programa siempre y podés poner para seguir en nuestro canal de YouTube Mundo Dinero gracias a Moisushi por acompañarnos como todas las semanas y también al Howard Johnson de Pilar que nos tranquilizamos ahí todas las semanas salimos salimos hechos un relojito sigan por la pantalla 24 buen fin de semana y nos reencontramos como siempre sábados 22 horas chau chau